Pero para todo lo malo siempre hay algo bueno y es que el veracruzano, talento veracruzano, Lema Roy, señora, señoras ahí en casita pueden disfrutar de su música ya en las redes sociales, nos platiquen de su próximo proyecto porque nada más está él, hay otra chica también veracruzana. Los veracruzanos por diversión no paramos y si no podemos estar en persona estamos a través de las redes sociales, miren esto. Hola Cherry y todos mis amigos de Vuelve la Vida por allá, pues les quería platicar un poquito de mi nuevo sencillo que se llama Fui Yo, es una colaboración con una jarocha que se llama Morcarly y Neto Peña, es un rapero de Guadalajara. Y nada, es una colaboración que venimos trabajando desde hace ya como dos años y apenas hace tres meses retomamos el proyecto y lo pudimos terminar, como que le hacía un poquito, le hacía falta un poquito de sazón que le vino a dar Neto Peña. Y bueno, también acabamos de estrenar el video oficial que le fue muy bien, gracias a Dios le ha ido muy bien a la canción y al video. Y pues nada, quería agradecerles por el espacio, quería saludarlos, compartirles un poquito de información de lo que fue este lanzamiento. Y decirles que también voy a estar por allá el 10 de abril en Veracruz, para los que no saben yo soy originario de Coatzacoalcos, Veracruz, y voy a estar en Veracruz, Puerto, el día 10 de abril tocando por allá. Y pues todas las noticias acerca de mis presentaciones las pueden encontrar en mis redes sociales, que estoy como Leonor. En Music, en todos lados, y les mando un fuerte abrazo hasta allá en el estudio. Gracias por darme este pequeño espacio. Bien, pues saludos a los artistas, de alguna manera, ya lo comentamos hace unos momentos que es momento como para replantearte también en todos los aspectos y en los negocios también, porque empiezas a hacer una dinámica desde tu caso, desde tu estudio, de diferente forma, empiezas a echar a volar la imaginación, la creatividad, para que cuando todo esto pase, boom, vengas con todo, ¿no? Sí, y esa es una situación que atravesan, pues, diferentes medios, ¿no? No solamente el medio artístico, sino también las personas que, por ejemplo, trabajan en el mercado, los que dan clases, los que son freelance, que son independientes, entonces, Cherry, qué bueno que les des un espacio a través de tus bombazos para que sigamos conociendo un poco más de sus talentos, y como bien lo dices, si no es en persona, por lo menos a través de redes sociales, por ejemplo, aquí nosotros ya sabemos que ya están haciendo el desayuno en tu casa, ojalá nos mandes un poquito. Sí, en efecto, oye, llega mi papá y le digo, papá, ahorita me hacen los huevos con jamón, espérate, todavía line, estaba escuchando el sartén, no, o sea, se puede. Oye, pues ya una sección de cocina, ¿no? Allá en tu casa, para la próxima. ¿Qué va? Si ustedes tienen allá. Ay, sí, voy a hacer los bombazos de Cherry en desayuno, huevito con jamón. Ya ves, hay que reinventarnos. Muchísimas gracias, Cherry, te extrañamos, pero esto va a ser temporal, ya deseamos que llegue ese momento en el que nuevamente podamos darnos un abrazo enorme, enorme de oso. Cherry, gracias por mostrarnos tu responsabilidad social, ese es el ejemplo y pues seguimos ahí en contacto, ¿eh? Gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Familia, no se me van a perder a que voy a estar. Desde casa, prometo venir más producido, se los prometo, pero aquí estoy. Un besote a todos por allá. Te queremos, Cherry. Bonito día. El Cherry ahí, desde su casa. Bueno, lo dejamos desayunar, ¿no? Sí, sí, sí. Buen provecho, por cierto. Buen provecho. Ay, que termine bien los huevitos con jamón su papá. Ay, pero me encanta. Ay, por favor. Hay que extraer esa parte para hacer la TikTok. Ay.